Yo quiero mencionar algo que me parece importante resaltar. Ha comentado que cuando la señora Katie Garat informaba de cosas del señor Ábalos, había muchos medios que en ese momento no apoyaban esta historia. Permítame que ponga dos ejemplos, además, de figuras de prestigio, de artículos que fueron publicados en esta época. Uno de ellos, no sé si lo puedes ver, que publicó cuando pasó lo del Del Seagate, acababa de pasar a la semana, el señor responsable del Digital Español, don Pedro J. Ramírez, porque un artículo, no sé si lo podemos ver, el de Pedro J., decía, lo absurdo es que se ha desatado, la competición por disparar a Ábalos, que en todo caso fue quien consiguió que Delsi Rodríguez saliera de barajas tan rápido como fue posible en términos logísticos. Hasta esa noche, no es que no hubiera visto en su vida a Delsi, es que ni siquiera le ponía cara, probaría el tacto del ministro. Dudo mucho que este escándalo hipertrofiado tenga recorrido penal. Y ponía la foto de los fusilamientos del 2 de mayo con la cara de Ábalos. Tengo que decir, Pedro J. fue mi director 17, más de 17 años, 25 años, era un gran periodista, pero aquí todavía no habían recibido el chute de dinero que pasaba a la Moncloa, la manguera de dinero todavía. Bueno, parece que ya la habían recibido ahí, parece. No, no, bueno, estaban esperándola. Ahora que ya la ha recibido, ha escrito exactamente lo contrario y lo tenías que haber traído. O sea, ahora pone Ábalos, o sea, bueno, Ábalos como el exceomo. O sea, está sufriendo más Ábalos que Cristo en la cruz, de verdad. Pero esa es la parte que estaba diciendo que ahora, cuando ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo se está sumando a la cacería, pero en aquel momento, y le pongo otro ejemplo, cuando hizo la entrevista... Tiene mucho que ver con la manguera. Me refiero a la manguera del dinero. Mira, en España, el principal anunciante, el principal proveedor de medios, de medios económicos a los medios, es el gobierno. Y entonces... La Comunidad de Madrid también. No, ni comparación. Es decir, es comparar a Dios con un gitano. Si le mete hasta el diario junto, ¿eh? ¿Eh? ¿A quién? La Comunidad de Madrid le mete a todos los medios hasta el diario junto. No, pero comparado uno con el otro, fíjate, nada más asumir el otro día, asumir a Oscar López como ministro, se anunció que tenía 100 millones de euros para distribuir en mejoras tecnológicas. Claro, lo dijo. Nada más asumir y nada más empezar la pandemia, empezar la pandemia, en lugar de darles mascarillas y material a los policías, se anunció que había 30 millones para los medios. Y entonces la gente, porque son así, miserables como son, y pequeños, se ponen en fila, en cuclillas y culo en pompa. Oiga, pues ¿qué le parece este artículo? ¡Culo en pompa! Este artículo lo publicó La Razón, justo al día siguiente de la entrevista del señor Ábalos con el señor Risto Mejide, y esto decía el señor, mi admirado señor Anson. La razón. La calumnia en ponzoña la vida política española. Preocupados por la multiplicación del cliqueo, han convertido a la nación en un patio de vecindad. Ábalos ha reaccionado a las insidias con seriedad, como el gran político que es. Nada más lamentable que el hinchamiento público de una persona honorable que ha servido a su país con dedicación, sin regatear una hora de trabajo. Ahora vas y lo cascas. Es decir, quiero decir que te has reivindicado aquí de los pecados anteriores. Un aplauso para ti. Es la primera vez que estás a la altura de lo que se espera en un programa. ¡Gracias!